Israelíes y palestinos acordaron prolongar el alto el fuego por otras 24 horas. El trato fue alcanzado una hora antes de que expirara la tregua de cinco días vigente desde la semana pasada. El objetivo es continuar negociando para hallar una paz duradera. Aunque Israel y el grupo islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, parecen tener exigencias irreconciliables, los palestinos ponen como condición primordial el levantamiento del bloqueo israelí impuesto sobre el enclave. Israel, por su parte, asegura que no está dispuesto a ceder en sus exigencias de seguridad, como la desmilitarización de la franja. Actualmente se desconoce exactamente el estado de las negociaciones que se realizan con la mediación de Egipto. En medio de estos fuertes esfuerzos diplomáticos, las autoridades sanitarias de Gaza indicaron este lunes que las hostilidades han dejado hasta ahora más de 2.000 palestinos muertos, entre ellos 540 niños. Asimismo, Israel confirmó la muerte de 64 soldados y tres civiles desde el 8 de julio, cuando comenzó la ofensiva.